En los años siguientes al final de la Primera Guerra Mundial, los músicos de jazz afroamericanos comenzaron a llegar al barrio parisino de Montmartre y cambiaron para siempre la forma de Francia de sentir la música. Estaba la encargada de la sala Bricktop, la estrella escandalosa Josephine Baker, el gran clarinetista y saxofonista Sidney Bechet y el emprendedor dueño de clubes nocturnos Eugène Boulard. Junto a los músicos franceses y los dueños de los clubes, se convirtieron en las grandes figuras de la vida nocturna de París. Harlem en Montmartre